El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 6 de Enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor Salmo 71 Que te adoren Señor todos los pueblos, que te adoren Señor todos los pueblos Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente Que te adoren Señor todos los pueblos, florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra Que te adoren Señor todos los pueblos, los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones Que te adoren Señor todos los pueblos, al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentras en ampar Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado Que te adoren Señor todos los pueblos